Este 25 de noviembre la Iglesia Santa Catalina de Alejandría de Usulután se vistió de gala para recibir a funcionarios públicos tanto nacionales como municipales y departamentales. La razón, la conmemoración del día de la patrona de Usulután, Santa Catalina de Alejandría. Al interior del templo se ofició una misa por parte de Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera. Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera 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 Y enseguida vamos a tener lo que será el pequeño carnaval de música religiosa. Vienen dos grupos de San Salvador, más tres que se unen de acá, cinco grupos que estarán hasta las 11 de la noche. ¿Cuál sería su invitación para el pueblo suroteco? A toda la población decirle que manifestemos ese verbo religioso que año con año nos ha caracterizado, que no tengamos temor en salir a las calles, hay seguridad y que manifestemos nuestro amor a Santa Catarina participando pues de los actos religiosos que aún quedan por celebrar en estas fiestas patronales. ¿Satisfecho es el momento? Más que satisfecho, feliz por todo como se ha dado, por cómo se ha estado y obviamente pues esperando la participación del pueblo para lo que falta del día. Según el padre Luis Ernesto, las actividades que se desarrollarán durante todo el día están contempladas dentro de un calendario de actividades planificado por el grupo católico. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.